Tiene la palabra el señor Santiago Romero. Muchas gracias, presidente. Creo que estamos de acuerdo en que en una democracia todos los servidores públicos, en especial aquellos a quienes su pueblo les ha dado la inmensa confianza de ostentar el monopolio del uso de las armas y de la fuerza, deben mantener la neutralidad, la independencia y no ingerir en la actividad política. Y nunca, nunca volver las armas del pueblo contra el pueblo. El respeto a las instituciones democráticas de estos servidores públicos es algo exigible en cualquier sistema democrático y no hay mayor crimen que no respetar las instituciones democráticas por estas personas, por estos servidores públicos. Hoy es 23 de febrero y, desgraciadamente, tenemos que conmemorar los 40 años del más grave intento de ataque a esta democracia, que fue el asalto a esta casa en la que estamos por unidades militares con el fin de volvernos a la dictadura. Presentamos una proposición no de ley para recordar que aquellas personas, aquellos servidores públicos que se alzaron en armas contra la legalidad constitucional en 1936 no pueden tener reconocimientos, que incluso anteriores méritos que quedan ocultos por la felonía, por la traición a la patria que implica alzarse en armas contra la legalidad constitucional. Y para recordar que en estos momentos difíciles siempre ha habido personas, servidores públicos, militares, que han permanecido fieles al orden constitucional, como el general Emilio Herrera Linares, del Ejército del Aire, físico, ingeniero y científico, que inventó el traje aeroespacial 30 años antes de que lo creara la Administración Aeronáutica de los Estados Unidos, o quien fuera el jefe del Ejército del Aire constitucionalmente declarado como tal fiel a la legalidad democrática, el general Ignacio Hidalgo de Cisneros. En un día como hoy recordamos y agradecemos el sacrificio por la democracia y por nuestro pueblo de todos estos leales servidores públicos, estos leales militares a la República y por eso creemos que no puede haber ningún salón, ningún recordatorio a personas que se alzaron contra los valores democráticos. Vamos a admitir la enmienda de sustitución que ha presentado el Partido Socialista con una finalidad, con la finalidad de hacer que un día como hoy, el 23 de febrero, esta Comisión Constitucional apruebe por unanimidad esta proposición no de ley para ensalzar el valor de los militares que han permanecido fieles a la legalidad democrática en cualquier momento. Y con ello también homenajear a los que el 23 de febrero de 1981 permanecieron fieles a los valores constitucionales. Muchas gracias.